Prueba de sonido, prea, prueba de sonido Un saludo a los privados y a los que se han ido Prueba de sonido, prea, prueba de sonido Hasta el sol de hoy estoy bendecido, yeah, yeah Prueba de sonido, prea, prueba de sonido Prueba de sonido, prea, prueba de sonido Siempre ando con la cuarenta Por si alguno experimenta Ten cuidado que andamos asegurados Y si pasamos por el au se te vacía Y es de treinta Siempre ando con la cuarenta Por si alguno experimenta Ten cuidado que andamos asegurados Y si pasamos por el au se te vacía Y es de treinta Te vas palma ya, sin tocar el hospital Sin coca, antisocial Son pocos la mente de criminal Porque muchos hablan pero ni uno jala No sé que le muestres la bolsa y pala Yo dando vueltas dentro de mi pala Te detectamos y llenamos de bala Y no, no, aquí no se para Y sí, sí, aquí se dispara Yo veteo gusto y te desahara La gloria en la cera apunta a tu cara Y no, no, aquí no se para Y sí, sí, aquí se dispara Yo veteo gusto y te desahara La gloria en la cera apunta a tu cara Siempre ando con la cuarenta Por si alguno experimenta Ten cuidado que andamos asegurados Y si pasamos por el au se te vacía Y es de treinta Siempre ando con la cuarenta Por si alguno experimenta Ten cuidado que andamos asegurados Y si pasamos por el au se te vacía Y es de treinta Víctor, la voz Perro, perro, el par mal ha hablado ¿Quién te dijo que yo estoy quitado? Sigo firme con los pies de la tierra Lo tengo a todo Mirando con odio y me ando sentado Me ando sentado Frente a mí arrodillado Me maten humilde pero guíao Con el zorrao Y con un diecisiete de jalón no cago Prueba de sonido, prueba de sonido Un saludo a los privados Y a los que se han ido Prueba de sonido, prueba de sonido Hasta el sol de hoy estoy bendecido Y no, no, aquí no se para Y sí, sí, aquí se dispara Yo vete o buchete de Sara La gloria es la cera punta a tu cara Yo soy la vara A mí nadie me para Los vamos a rociar con la chispe, tía Si la se la apaga de frente se cagan Y yo que ando con la mente chuletea Siempre ando con la cuarenta Por si alguno experimenta Ten cuidado que andamos asegurados Y si pasamos por el au se te vacía Y es de treinta Siempre ando con la cuarenta Por si alguno experimenta Ten cuidado que andamos asegurados Y si pasamos por el au se te vacía Y es de treinta Ey Víctor Lavo Belico En los controles del juego Punto Music BLEZ Music La misma plata Ha Ha Gracias por ver el video